¡Hey! Yo soy Alba y este es... bueno, que se presente mejor él. ¡Hola! Yo soy Luke. Y este es nuestro minibus LV Convoy del año 2000 que compramos en Inglaterra. Invertimos todo el dinero que teníamos ahorrado en él. No sabíamos cómo iba a salir, solo sabíamos que teníamos ese sueño de vivir en una casa con ruedas y viajar en ella donde quisiéramos. Aparte de todo nuestro dinero, hemos invertido muchas horas de trabajo, sudor y lágrimas también. ¡Madre mía! Está sudando más que... ¿Estás sudando? Sí, supo. ¿Qué piensas? Éramos conscientes del trabajo que nos iba a llevar convertirla de esto en esto. Pero al subirnos a ella por primera vez, supimos que era la que nos iba a acompañar en nuestra aventura. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Hemos comprado este bus. Es increíble todo lo que hemos aprendido de esta experiencia y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Antes de empezar, querría recordaros que en mi canal podéis encontrar más contenido relacionado con el bus. Desde el día que lo compramos, vlogs durante la ruta de Londres a Mallorca, la conversión paso a paso y vídeos de nuestro día a día viviendo en el bus en Mallorca. Os voy a dejar todos estos vídeos en la esquinita de arriba y también en la cajita de descripción para que los podáis ver luego. Ahora sí, a lo que íbamos. Cuando nosotros lo compramos, los dueños anteriores ya habían medio convertido el minibus en minicasa con ruedas. ¡Oh, Dios mío! Pero os dejo por aquí una foto de cómo era el minibus inicialmente, cuando servía como minibus escolar en Inglaterra. Si estáis interesados en ver el bus tal y como lo compramos, podéis ver el vídeo tour del bus que grabamos el día siguiente de comprarlo, antes de tocar ni cambiar nada. Pero bueno, os la vamos a enseñar tal y como está ahora y espero que disfrutéis el vídeo. Espero que disfrutéis el vídeo. Yo también. Yo también. Tú también. Él también. Lo primero que hicimos fue sacar todos los trastos, que no fueron pocos, y luego desmontamos prácticamente la mitad del bus. En verdad solo quitamos dos armarios para tener más espacio, ya que ocupaban bastante. ¡Puedo hacer yoga ahí! Así es como estamos de momento. Como veis es bastante espaciosa. Yo estoy en plan que no me creo tanto espacio que tenemos. Aunque reutilizamos la mayoría de tornillos y maderas y nos quedamos con varias cosas, tuvimos que hacer varios viajes al punto de reciclaje con todo lo demás. Como he quitado varios armarios, pues aquí está toda la madera. Y ahora lo vamos a llevar a un sitio de reciclaje. Una vez que tuvimos todo fuera, pudimos hacer una limpieza profunda bastante necesaria. Ya nos han llegado los paneles solares. Lo primero que hicimos fue la instalación de baterías y paneles solares, ya que era algo indispensable para la ruta de Londres a Mallorca y para posteriormente vivir en el bus. Aquí es la batería, 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 batería para la casa. Para la casa, sí. Estas baterías van a ser para el horno, los laptopos, los teléfonos, cualquier cosa que queremos hacer dentro, como la casa y las cosas. Así que tenemos como puestos, USB, soquitos y todo. Dejamos las sofás cama y el mueble de la cocina tal y como estaban. Y llenamos el único armario que decidimos quedarnos simplemente para el trayecto con comida y cosas varias. Pasta, arroz, pan, etc. Aquí patatas y cosas más frescas. El agua, papel de váter y esto, productos de limpieza y el váter. Esto está ocurriendo. Durante la ruta nos fuimos dando cuenta de qué cosas queríamos cambiar para mejorar la funcionalidad del espacio. Y una de nuestras prioridades era tener los sofás y la cama en la parte trasera para poder disfrutar de las vistas. O sea, aquí es como quedan los sofás sin los cojines. Entonces, una vez llegamos a Mallorca, como aún no podíamos hacer la renovación completa, lo primero que hicimos fue cambiar la distribución del interior. Prácticamente vaciamos todo el bus. Para poder mover el mueble de la cocina tal cual como estaba al otro lado, es decir, a la parte delantera. ¡Oh, Dios mío! ¡Mucho espacio! ¡Sí! Estuvimos viviendo con el bus así como lo veis durante varios meses. Y aunque ya estábamos viviendo el sueño de tener nuestra casa con ruedas, no era exactamente tal y como habíamos imaginado y visualizado. Así que nos pusimos a trabajar para hacerlo realidad. Empezamos vaciando el interior por completo. Sacamos nuevamente todas nuestras cosas y desmontamos todo. Nos deshicimos de la horrible moqueta del suelo y del techo. Hasta que nos quedamos prácticamente con la chapa. ¡Oh, Dios mío, la vana se veía tan rara! ¡Es horrible! ¡Esto! ¡Esto no es horrible! ¡Esto es mucho mejor que esto! ¡Es una buena idea! ¡Rolling here! ¡Esta es la situación actual! ¡Ahora mismo no puede estar más desastroso! ¡Esto es un desastre! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? Tengo que admitir que al ver el bus tan vacío y tan desnudo, me entró pánico y empecé a replantearme la locura que estábamos haciendo. Hicimos nuestro primer viaje de muchos a las tiendas de bricolaje y construcción y empezamos organizando y colocando los cables varios. Antes de poner el aislamiento, que es una de las cosas más importantes a la hora de convertir un vehículo en casa, ya que es lo que va a ayudar a proteger el interior tanto del frío como del calor. Parece una furgoneta completamente diferente, parece nueva, la verdad. Y mañana tendremos que forrar todo el suelo, pero con otro tipo de aislamiento. Pero bueno, lo que es las paredes está todo forradito. El siguiente paso fue poner los listones de madera a lo largo de la pared y del techo, cosa que no fue fácil. No fácil. No fácil. No os voy a explicar por qué. Porque estas maderas tienen como esta cosita de aquí, entonces tienen que ir en teoría como encajadas las unas con las otras. Y pues no encajaban. Estas maderas van a ir por todo, por todo el techo y luego hasta aquí, hasta las otras ventanas. Y si, y estos tableros de aquí, que esto no es madera, van a ir en esta parte de abajo. Y bueno, el bus está súper desastroso. Está quedando súper bonito. Lo que acaba de crear lo que es la estructura de la cocina, más o menos, o sea, aún no está acabada. El bus está hecho un desastre. Llegados a este punto, el interior del bus era un completo desastre, lleno de cosas por el suelo y por todo. Empezamos a trabajar incluso de noche, para intentar acabar la reforma lo antes posible. Queda genial, queda genial. Aunque tuvimos que comprar bastantes listones de madera, tanto la cocina como la cama y los demás muebles los construimos reutilizando maderas y palets. Luego empezamos a poner el suelo de láminas de vinilo, encima de una fina capa de aislamiento. Todo el suelo puesto. Todo lo siguiente fueron incontables capas de pintura, lija y barniz. A prácticamente todo lo que se ve, y lo que no se ve tan bien, como los cajones, estantes, listones, puertas, etc. Tengo que pintar también los cajones. Y bueno, supongo que algún día nos iremos a dormir. Lo más complicado para nosotros fue el tema fontanería. Conectar los tanques, las bombas de agua, el sistema de llenado y vaciado y todo ese rollo. Así que tuvimos que pedir ayuda. Tenemos aquí a mi padre que nos está ayudando con la fontanería. Esos son los cojines que hemos comprado, que me encantan. Estoy confiudamente enamorada de ellos. Y bueno, ahora os voy a enseñar... Una vez acabado todo el proceso de construcción, llega mi parte favorita, la decoración y organización. Yo siempre me he considerado bastante organizada y admito que disfruto colocando y organizando todo. Así que puedo decir que fue mi parte favorita de la conversión. Es tan hermoso. Es super bonito. Espero que no caiga. También hemos puesto un espejito aquí que pone Do what you love every day. Y ya lo tenía en mi cuarto. Y hemos decidido ponerla aquí. Y me encanta. Vivir en un espacio tan limitado nos ayuda a seguir nuestro estilo de vida minimalista. Y a tener simplemente lo que necesitamos para el día a día. Lo último que hicimos fue el exterior del bus. Cuando empezamos la conversión del interior, no teníamos pensado hacer nada más que quitar las pegatinas y tapar un par de agujeros por los que entraba agua cuando llovía. Pero al ver lo bonito que había quedado por dentro, decidimos renovarlo completamente por fuera también. La chapa tenía varias zonas con golpes y rayados importantes, como este que tuvimos que tratar antes de nada. No olvidéis que el bus tiene 20 años. Empezamos quitando todas las zonas oxidadas, rellenando las imperfecciones y los huecos, luego lijando y finalmente pintando capa tras capa. Tuvimos que empapelar el bus por zonas. Primero usamos la pintura que hacía de base en color primario y antióxido, y luego la pintura en spray de color azul en la mitad de abajo. Y algunas partes como los retrovisores y las llantas en color metálico. Y acabamos con el barniz o brillo como capa final. Ah, y también pintamos los bordes de las ventanas de color negro, a pulso. Y os estaréis preguntando, ¿cuánto nos ha costado convertir esto y esto en esto y esto? Pronto haremos un vídeo con las cifras exactas y el coste total de la conversión. Así que si aún no estáis suscritos al canal, hacedlo ahora y activad la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un vídeo. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo sobre el antes y el después, dadle a me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un beso enorme! ¡Suscríbete al canal!